Con sentimientos de gratitud y con profunda esperanza han concluido las jornadas de trabajo de las comisiones del Sinodo para la Sinodalidad en Roma. El martes 12 de octubre, presididos por el Cardenal Mario Grech, Secretario General del Sinodo para los Obispos, se han reunido las cuatro comisiones que acompañan el proceso sinodal. La Comisión Teológica, Metodológica, Espiritual y de Comunicación. Las cuatro comisiones han escuchado y han discernido en torno a algunas experiencias que han marcado las sendas de la sinodalidad en la Iglesia en los últimos años. Por América Latina, el padre Carlos María Gali, teólogo argentino y coordinador del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM, ha compartido la experiencia, la rica experiencia del Sinodo Panamazónico y de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, particularmente en lo que respecta al proceso de escucha. En adelante, las comisiones continuarán articuladas, caminando juntos, desarrollando procesos y encaminando algunas propuestas que permitirán en las diferentes regiones del mundo avanzar en esta primera fase del sínodo que en cada una de las diócesis e iglesias locales se inaugura el próximo 17 de octubre. Desde Roma, informó Oscar Elizalde Prada. Esta es nuestra última emisión especial del proceso de apertura del sínodo para la sinodalidad. Gracias. Gracias.